Esta diplomatura tiene por objetivo la formación pedagógica de sus docentes, particularmente de los docentes noveles que han ingresado a partir de la jubilación de muchísimos docentes de la propia universidad, por supuesto en el marco de la vida institucional, ¿no es cierto? Y bueno, nuestra institución tiene una larga trayectoria de formación pedagógica desde los primeros proyectos pedagógicos innovadores, allá desde los años 90 en adelante, ya hubo una especialización en docencia universitaria que cabe aclarar que esta diplomatura se articula también con una especialización en docencia universitaria que se ha presentado para su aprobación. Está dirigida básicamente a los docentes de la universidad en general, particularmente y poniendo especial énfasis en los docentes noveles, en los becarios, en adscriptos y todos aquellos egresados universitarios o con títulos superiores a cuatro años del nivel no universitario que estén vinculados a la actividad de la docencia universitaria. Tiene una duración de 240 horas, consistente en un seminario inicial, cuatro cursos, una pasantía y finalmente un trabajo de cierre de esta diplomatura. Seminarios son de la problematización de la práctica docente en la universidad, se va a abordar también un curso sobre las dimensiones sociopolíticas y culturales en el aula, la dimensión psicológica contenida en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el conocimiento y sus enseñanzas, los aportes epistemológicos, problemáticas didácticas de la educación superior y además del proyecto de pasantía, tenemos un seminario final de problematización e innovación en la docencia para la formulación de proyectos. Y eso concluye, no es cierto, con ese trabajo final que lleva unas 40 horas aproximadamente.